Hoy la Comisión Federal de Electricidad trata de dar explicaciones totalmente fuera de lugar. Informa de un incendio en Pastizales de Tamaulipas, además de una alta generación de energías renovables, fueron los causantes del megapagón del lunes. Noé Peña Silva, director de la Comisión Federal de Electricidad Transvisión, explicó que entre la línea de transmisión que va de Güemes, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a Lajas, en Linares, en Nuevo León, se presentó un incendio en 30 hectáreas de Pastizales, en el municipio de Padilla, en Tamaulipas, provocado por ráfagas de viento de frente, del frente frío número 23, y habla así este hombre. Lo que nos provoca, aunque sean incendios muy pequeños, es que hay una ionización del aire. Esto quiere decir que hay una falla entre los conductores de la línea y la parte de la superficie de la tierra. En el momento que hay este incendio, obviamente, y que hay una falla, se nos sale de servicio una línea entre Linares y Ciudad Victoria. Un minuto después se va a la segunda línea por los efectos de este incendio, de tal forma que nos desenlazamos con esta trayectoria entre Monterrey y Ciudad Victoria, o Monterrey y Tampico, y esto hace, provoca que haya una serie de, digamos, de variación entre la demanda y la generación que tenemos. No era nada para decirles que el gobierno de Tamaulipas niega que hubiera habido un incendio. Dice, no, nosotros no reconocemos un incendio, no lo hubo. Ahora, si por un incendio que ioniza el aire se presenta un arco, porque lo que está tratando de explicar este en su media lengua, es que hay un arco magnético producto de una ionización. Entonces, si esto provoca el que haya una suspensión de energía eléctrica en 23 estados de la República Mexicana, oigan, pues la fragilidad del esquema eléctrico en nuestro país es tremenda. Y aparte dicen, después de todo esto, que parte del problema lo ocasionó el que hay muchos permisos que se han dado para cogeneración de energía eléctrica, de energías renovables. Habla Carlos Meléndez, que es ahora el nuevo director del Centro Nacional de Control de Energía, conocido como el CENACE, que ahora trata de, el incendio es una, ¿no?, una de las causas, supuestamente. Otra, que hay muchas, muchas empresas que están produciendo energías renovables. ¿Lo podrían creer que por exceso de energía se fue la energía? Oigan ustedes esto. El sistema era débil en ese momento por la alta integración de generación renovable y por las líneas de transmisión que quedaron fuera de servicio, por lo cual se presentó una inestabilidad en el sistema interconectado nacional. O sea, ya saben, ¿eh? Entonces fue, las energías limpias fueron las que causaron esto. Y un incendio de 10 hectáreas, eso fue lo que causó. En consecuencia, esto es lo importante, ¿no? Dice Manuel Bartlett, la Comisión Federal de Electricidad no fue la responsable del apagón. Fíjense, esto sí es para Yuri. Con el apagón, ¿qué cosa sucede? Bueno, pues lo que sea, menos que haya sido una bronca de la Comisión Federal de Electricidad. Óiganlo. Se trata de un caso fortuito, perfectamente probado, con la participación del Sistema de Protección Civil de Tamaulipas. Aquí nos han explicado los técnicos, todos ellos con una enorme experiencia, de muchos años. Nos han explicado todo este proceso. Y lejos de que la CFE haya sido responsable, CFE ha sido el sostén de esta situación. Sí, pues sí, el sostén, porque CFE se encarga de la distribución de la energía eléctrica, ¿verdad? Pues sí, sí es el sostén, Manuel. Y también tus explicaciones y las explicaciones de tu equipo son absolutamente ridículas. Y sobre todo dice que el incendio fue certificado por el propio Estado y el Estado no lo certifica. El Estado de Tamaulipas dice que no hubo tal incendio. Directivos aseguraron que la intermitencia de las energías renovables está causando mayores costos a la Comisión Federal de Electricidad, pues deben de contar con un respaldo de energías tradicionales. Bueno, además, Mario Morales Bielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados de Comisión Federal de Electricidad, dice que la falla también está relacionada con permisos otorgados a centrales privadas eólicas y solares en la reforma energética y al freno que se le pone al impuesto, que ya saben ustedes, se le había puesto un impuesto mayor a las líneas de transmisión para que fueran utilizadas por las empresas de energías renovables. Se frenó esta iniciativa y entonces dice, ah, pues como la frenaron, esto también fue parte del apagón. Oigan, oigan esto por favor. En México con la reforma energética se dieron permisos de una forma indiscriminada, de una forma sin ningún control y eso origina un grave problema. Lo acabamos de vivir el día de ayer. Sí, bueno, sabes que hay que acabar con todas las empresas de energías renovables, con todas, y hay que ir rápido, porque esto es una amenaza en contra de la generación de energía eléctrica del país y de su distribución. Es lo que dice la Comisión Federal de Electricidad. O sea, volvamos al carbón y no estoy hablando de Bartlett, estoy hablando del carbón que se utiliza en las energías tradicionales como produce energía la Comisión Federal de Electricidad. O sea, ahora resulta que es por las energías renovables el que pasó todo este asunto y por un pequeño incendio que no está registrado por el gobierno del estado y que Manuel Bartlett dice que sí está y que el gobierno del estado de Tamaulipas lo certificó, cosa que tampoco es cierto. Es fin.